Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. Final de una nueva presentación de Tigre en el José de la Giovanna, ya la gente se fue, estamos ubicados en la cabina número 8, y al fin se fue con una alegría. Es cierto, usted me dirá, jugar no se jugó bien, pero se ganó, que era lo único que importaba en la condición que está Tigre ahora. Hoy el resultado, Sergio, y público, es lo más importante para Tigre. En este torneo, realmente otra cosa no queda, más que pensar en los resultados positivos. Tigre, de esta manera, por lo menos, puede decir que en los últimos dos partidos, de 6 puntos cosechó 4. Recordamos, el empate en cancha de Independiente, hoy el triunfo. Realmente, uno pensará que no es lo que gusta, pero hoy en día lo que gusta no alcanza con jugar bien o jugar lindo. Hoy Tigre tiene que cosechar resultados. ¿Cómo lo hizo? Con un gol en contra, refugiándose, no sabiendo defender, porque realmente Tigre no se sabe defender y mucho tuvo la falta de juego de estudiantes, la falta de evolución a la hora de atacar para poder igualar el partido. Así, todo estudiante sobre el final tuvo chances por ahí de empatarlo. Y Tigre cosechó este primer triunfo en la era Mariano Echeverría, que esperemos que venga con lo más importante, los resultados. Después, podremos hablar si realmente, al final del torneo, Tigre logró zafar del descenso, como todos esperamos. Sabemos que es muy difícil, porque hoy en día está a nada menos que 9 unidades del primer equipo que está fuera del descenso, que es San Martín de San Juan. Entonces, recién ahí vamos a poder hacer una evaluación de lo que puede dar o no futbolísticamente Tigre. Pero, para quien le habla, y creo que para la mayoría de los hinchas de Tigre, hoy por hoy lo único que sirve es que Tigre gane, y en el caso de que no pueda ganar, que empate para sumar un punto y seguir peleándola. No me hablen de fútbol, no me hablen de que juega bien o juega mal. Hoy en día, lo único que nos queda son los resultados. Hoy Tigre lo logró, descontó 3. Así que, bueno, eso es lo más importante que rescatamos de este partido, que fue feo, chato, no hubo buena jugada, no hubo nada de lo cual futbolísticamente podamos rescatar. Ganó Tigre. Simplemente eso, Sergio. Y es paradójico, ¿no? Porque quizás en el inicio del torneo, con San Lorenzo, los partidos siguientes, Tigre, por momentos jugaba bastante bien, hacía de a dos goles por partido, pero no conseguía los resultados necesarios. Hoy se jugó, como bien lo remarcaste vos, como se pudo. Obviamente, en la mano del técnico no se puede ver en cuatro entrenamientos. Pero realmente se consiguió un triunfo importantísimo. Gol en contra, lo que vos quieras. Se aguantó de casualidad, puede ser. Jugando así contra otros rivales se va a ganar, no lo creo. Pero lo importante es que ahora hay dos semanas de trabajo, la posibilidad de hacer un clic en la cabeza, quizás desde lo anímico, en lo positivo, y ese puede ser el despegue. Sigue siendo muy complicado, pero por lo menos hoy la gente se va con una alegría a la casa. Es que hoy por hoy, desde otro punto de vista, no podés trabajar con el equipo. Físicamente, a esta altura del torneo, a no ser que tenga estos 15 días para mejorarlo un poquito el profe Puerta, no hay opción. Entonces, tenés que trabajar en la cabeza. En convencerlo a estos jugadores de que pueden zafar el descenso. De que cada pelota la podés pelear hasta el final, no des ninguna por perdida. Eso es lo que se le puede inculcar al jugador. Desde la cabeza, desde los pies, más no le podemos pedir. Porque realmente hay muy poco de jerarquía, hay muy poco de juego. Sabemos que dependemos de que Cachete Morales no le agarre ni el mínimo refrio. Porque realmente es el único que nos puede cambiar las cosas desde el ofensivo. Visto está que en este partido, quien termina peleando la pelota, ganándola y tirando el centro, fue Cachete Morales para el gol en contra. Y así en tantos partidos que se han dado anteriormente, donde Cachete fue preponderante para lograr el objetivo. No hay otro. Hoy en día hay varios jugadores en el plantel de Tigre que tienen jerarquía y que tienen buen juego. Ninguno apareció. Cuando le tocó a Montillo fue en cuenta gotas. Cuando le tocó a Cavallaro aportó pero poco. Cuando le tocó a Pérez García, todavía estamos esperando a Pérez García, que aparentemente todavía se quedó en Estados Unidos. Porque el jugador que vino acá lejos está de ser el Matías Pérez García, que pasó por Tigre y que llegó a una final de Copa Sudamericana. En definitiva, y para no hacerlo largo, Sergio, es lo que esperamos de Tigre. Ahora tiene 15 días y después se va a venir Newells, en condición de visitante. Ojalá que pueda trabajar Echeverría, Ezequiel Maggiolo como ayudante de campo, el profe Puerte y todo el grupo que trajo Echeverría para trabajar hoy en la primera de Tigre, puedan meterle en la cabeza Zafar. Es lo único que le queda a Tigre de acá al 2019. Zafar y permanecer en primera. Porque se sabe bien que el ascenso hoy por hoy es mucho más complicado que en la época donde Tigre le tocó ascender. Hoy es muy difícil jugar un Nacional B. Entonces tiene que tratar de agotar todas las posibilidades que tenga ahora para seguir en primera división. Está claro que dependemos del trabajo de Mareno Echeverría, pero sinceramente nadie conoce cómo es como técnico, porque nunca había antes dirigido, así que es muy complejo eso. Esperemos que sea el técnico que recupera jugadores. Vos dijiste Pérez García. Algo del Pérez García que conocimos puede llegar a explotarlo. Otros jugadores que levanten su nivel y quizás encuentre alguno que esté tapado y le dé cancha y le dé la oportunidad y que se luzca. Pero claro, esto lo vamos a ver con el tiempo. Por lo pronto se achicaron un poquito las brechas con algunos equipos. Son muchos puntos de todas maneras, pero es el inicio. Y el próximo partido Newville es un rival que no se puede hablar de accesible, pero es una buena oportunidad en Rosario de pegar esta levantadita que sería muy importante para el próximo partido acá de local. Así es, para seguir sumando, ¿qué es lo importante? Si no se puede ganar en Rosario, recuérdelo, el punto sirve, porque es la única forma de no alejarse tanto de los equipos que están arriba. Si se gana, obviamente va a ser mucho más importante. Por eso, bueno, veremos esa historia que juzgaremos en dos semanas. Así que nos vamos, ha sido un gran triunfo. Luis, nos vamos por fin contentos de esta cancha. Primer triunfo de local de esta Superliga. ¿En cuántos partidos tuvo Tigre? ¿Cuatro en este estadio? Sí, tres. Tres, en tres partidos. Primer triunfo. Ojalá que sea el inicio de muchos más triunfos en este estadio. Como les dijimos durante todo este comentario, como sea, no nos importa. Es la manera. Mientras que los tres puntos se queden en victoria. Nos vamos, un abrazo matador. Y ya estaremos comentando qué habrá pasado entre Tigre y Newsholva de Rosario. Chau. La tenés solo en Tigre Visión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas.